Para mí estudiar en TikTok significó tener herramientas para poder desarrollarme en el campo industrial. Creo que fueron suficientes para desenvolverme de manera adecuada y hacer una carrera exitosa. Todas las experiencias que mi papá ha vivido acá le han servido para su carrera profesional, no solamente para su trabajo sino para todo ámbito de su vida y he visto que es la mejor opción para mí. Mi hijo se dio cuenta de la necesidad de la práctica que no la tiene en otras instituciones. Mi papá tiene una empresa relacionada con máquinas de la industria alimentaria, es mi deseo hacerla crecer. Xop es un camino dirigido hacia el éxito con muchas herramientas que le van a servir en la vida.